Hola fanáticos, bienvenido a tu nuevo video. En este video te voy a mostrar los precios en subasta de algunos camiones Peterville. Ya que he visto en sus comentarios que me preguntan o me dicen que haga un video sobre también de los camiones Peterville. Ya que he hecho varios videos también, si no los has visto te lo voy a dejar también en la descripción. Que son de los camiones International, Freightliner, he hecho también de Kenworth. Y bueno, también he hecho videos de subastas en general para que lo veas. Así que bueno, he estado también un poco ausente, es porque he estado haciendo videos para mi otro canal. Que te lo voy a dejar aquí en las tarjetas para que si te gusta me puedes apoyar suscribiéndote y veas los videos que subo allí. Que son sobre precios también de casa en Estados Unidos y México. Y sobre ideas de negocios o mejor dicho negocios rentables para este año y el próximo que viene también. Y bueno, de ahora en adelante también. Este, así que bueno, empecemos con este. Este es del 95, un Peterville 377. Este tiene una puja inicial de 100 dólares. Y su subasta finaliza en 12 horas. Vean este camión. Se ve sencillo. Se ve bien, se ve cuidado pues. Más adelante te tienes que quedar hasta el final porque en el final te voy a mostrar uno que se quemó. Uno que está totalmente quemado. Casi totalmente quemado pues. Entonces quiero que lo veas y me dejes en los comentarios si crees que vale la pena comprar este camión así. O no vale la pena ya que a lo mejor habrá que meterle mucho dinero. Así que bueno, vean este. Miren. Este se ve bien. Se ve bien por 100 dólares en la puja. Vamos a ver en cuánto finaliza. Habrá que ver. Déjenme en los comentarios cuánto creen que terminará esta subasta. Veanlo por aquí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinas tú sobre este camión? Vale la pena. Yo opino que... Bueno, que debe costar entre... Debe salir la puja entre 16.000 como dice aquí. No mayor de 20.000 dólares. Digo yo unos 18.000 o 16.500, 16.700. No tanto ya que es muy viejo el camión. Es del 95. Entonces consume mucha gasolina y bueno. Y también está... Hay que ver cómo está de motor. Qué tantas reparaciones se le ha hecho durante todo este tiempo. Miren cómo se ve aquí. Un poco oxidado. A plena vista. Bueno, es que tampoco las fotos son de alta calidad, pero... Pero bueno. Este tiene... 234.395 millas de recorrido. Vean esto aquí. Bueno, vamos para el otro. El otro también es un Peterbilt 330 del 98. Este es un poquito más nuevo. Un volquete. Y está más bonito. Por ejemplo, por lo menos de pintura y de frente. Está más bonito que el anterior. Vean este. Pero este es más corto. Este es de chasis más corto que el anterior. Vean el anterior. El anterior es más... Un poco más largo, ¿verdad? O es el trailer que es así. Sí. Bueno, vean este. Este es de la puja inicial de 30 dólares. Y la mínima es de 14.300. Hay que ver con cuánto cierra. Pero todavía faltan tres días para que finalice esta subasta. Así que, bueno, todavía hay chance. Todavía hay tiempo de... De subastar. De hacer una puja. Miren aquí como se ve bien bonito la pintura. O sea, este camión lo tienen bien bonito. Bien cuidado. Se ve que lo mantienen al día. Guau, miren por dentro. A pesar de que es viejo. Tiene tantos años. Todavía lo tienen muy cuidado. Lo tienen muy bien cuidado. Eso quiere decir que el motor... Verán aquí como está. Guau. No, vale. Estos de verdad que le han mantenido su... Su mantenimiento al día. Tienen su mantenimiento al día. Así que... Creo que sí valdrá la pena... Apostar por este camión. Miren aquí el tablero. Se ve bonito. O sea, se ve bien. Para la cantidad de años. Se ve que lo han tratado muy bien. Tiene 6.043.017 millas. Así que, bueno. Para ver. Perdón, no son 6 millones. Son aquí 604.317 millas recorridos. Pero vean aquí los asientos. Un poquito aquí de este lado. Pero... Guau. El interior está... Muy bien cuidado. Vamos con este. Este es del 2013. Un Peterbilt 386. Se ve bien. Se ve bien bonito. Un poco más nuevo. Recuerden que... De mi otro video de subastas... Te lo voy a dejar aquí en las tarjetas. Este también tiene una puja inicial de 35 dólares. Finaliza en 3 días y 12 horas. Este tiene... De recorrido casi 600.000 millas. Vean por este lado. Lo tienen bien. Se ve en muy buenas condiciones. Los cauchos. Los cauchos. El chasis. Perfecto. Está... Muy bien. Vamos a ver el motor. Vean. Todavía está... Bien cuidado. Se ve... Limpio. Se ve bien. No se ve reparado. Ni... Ni se ve... Óxido por ahí a simple vista. Así que bueno. Vean el tanque. En la parte de aquí atrás. Se ve bien. Vamos con este otro. Este es del 2008. Un Peterbilt 387. Este... No dice... El kilometraje porque dice error. Pero veamos. Miren como se ve por aquí. Se ve... Digamos que bien. Perfecto. Vamos a ver por este lado. No se ve ninguna bolladura. No se ve nada. Se ve... Bien. Por aquí atrás también. Perfecto. Este ángulo. Todo bien. Miren aquí adentro. Muy bonito. Impecable. Muy bien. Vale la pena. Este... Es de... Y la mínima apuesta. Es de... 9000 dólares. Si te lo quedas. Y todavía falta. Todavía tienes 17 días. Y 12 horas. Para finalizar la subasta. Vean aquí. Este viene con cabina. Aquí está su colchón. Unas pequeñas cornetas. De este lado. Si quieres escuchar tu música. Vean. El motor. El motor. Se ve... Bien. El kilometraje. Bueno. El millaje. Nos dice. Dice un error allí. Perfecto. Muy bien. Déjame en los comentarios. Si te gusta este. ¿Qué piensas sobre este? Del 2008. Vean este. Este del 2013. Parece un 386 también. Pero vean cómo quedó. Wow. Pobre camión. Miren eso. Miren eso. Wow. Este si hay que meter bastante dinero. Un poco más de dinero. Vean eso allí. Miren el tanque en la gasolina. Wow. No vale. Este si no lo... Yo creo que este no vale la pena comprar. De verdad. A menos que ya tengas un... Alguien. Un taller de confianza. Que te lo haga barato. Que te haga esas reparaciones baratas. Pero... Yo no les recomiendo eso. Van a perder mucho dinero y tiempo. El tiempo es valioso. Este tiene una puja inicial de 1500 dólares. 1500 dólares. Tiene su... Su colchón allí. Vean el motor. Se ve más o menos. Hay que ver... Si le funciona el motor. Por lo menos. A ver. Pero bueno. Este... No sé. No vale la pena. Vamos con este. Vean este del... También un 386 del 2008. Vean. Esta belleza. Se ve algunos rayones. Pero... Eso es algo mínimo. Vamos a ver cómo está. Del lado derecho. Vean esta parte aquí. Miren cómo está aquí. Wow. Este por lo menos está un poco mejor que el anterior. Pero... Está un poco mejor que el anterior. En la tarjeta te voy a dejar los precios de subasta de los camiones chocados. Que también no hace mucho hice un video sobre eso. Así que te lo recomiendo que lo veas. Que hay más modelos. Aparte de Peterbill. Hay Mac. Hay también International. Freak Liner. Para que lo veas. Cuando termines de ver este video. Por supuesto. Así que... Ya falta el último. Para que veas. Cómo quedó. El último camión que te voy a mostrar. Vean aquí cómo se ve. Pero también recuerda suscribirte. Activa la campanita. Que voy a seguir subiendo más videos así como este. Para que estés pendiente. Cuando suba los próximos videos que se vienen. Que se vienen buenos videos. Déjame en los comentarios. Qué otro video también quieres que haga. Sobre qué otra marca. Recuerda que este video. Es porque... En los comentarios vi que me pedían sobre Peterbill. Así que le estoy complaciendo. Ustedes son lo importante. Ustedes son los que mandan. Vean este. Bueno, esto no es tanto aquí. Pero... Porque es fibra de vidrio. Pero... Vean esta broma. ¡Guau! Dios mío. Por lo menos está más... Está más... Salvable. Que el anterior. ¿Verdad? Bueno. Esta es la pugilicia de 4.850 dólares. Y finaliza... En 10 horas. A lo mejor... Si lo puedan salvar más... Más rápido. Con menos dinero. Así que bueno. Vamos con este último. Recuerda darle like a el video. Si te gusta. Recuerda compartirlo. Y bueno. Veamos este. Miren cómo quedó. Dios mío. Quedó un camión descapotable. ¿Han visto un camión descapotable? Bueno. Este es el primero. Vean esto cómo se quemó. De la mitad para arriba. ¡Guau! Pobre camión. Miren aquí. Miren eso. Dios mío. Vale. Esto sí hay que meterle bastante dinero. Más dinero en recuperar todo eso. Y rogar que el camión... Y rogar que el motor esté bueno. O por lo menos que la mayoría... El 80% sirva. Vean eso. Vean eso. ¡My God! ¡Guau! No dice el kilometraje. No dice el millaje. Ni nada. ¡Guau! Daños primarios. Por quemadura. Se quemó. Vean eso. Cielo santo. Increíble. Miren esto. Miren aquí cómo quedó el motor. ¡Guau! Pobre camión. Pobre dueño. Ojalá la persona se haya salvado. El conductor. El chofer. Yo creo que sí. Miren eso. Dios mío. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que te haya gustado. Coméntame. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué te parecieron los camiones? ¿Cuál te gustó? ¿Cuál comprarías? Recuerda suscribirte. Activa la campanita. Que voy a seguir subiendo más videos como este. Se vienen buenos videos. Para que estés pendiente. Así que, bueno. Te dejo estos dos videos aquí a continuación. Para que lo veas. Así que dale click al de la derecha. O el de la izquierda. Y nos vemos allí. Gracias.